El festival, que ya lo llevan por algunos años, es algo que los dignifica a ustedes, es algo que eleva la autoestima de todos y da ejemplo de lo que las comunidades pueden hacer. Vivir en comunidad es un privilegio que no todos tenemos ya. Los que vivimos en el centro no podemos tener este lujo que ustedes tienen. Y eso fortalece los valores de los niños, de los jóvenes, y eso es bueno para enfrentar la vida. Lamentablemente el individualismo es lo que campea ahora, y eso es lo que nos separa. Lo comunitario es lo que nos une, por eso siempre que se ofrece, a mí me da muchísimo gusto poder llegar. Y cómo no atender un pedido de Carlita, de su mamá y de su papá, en el sentido de dejar un recuerdo para ustedes, siempre a la orden, para apoyar las iniciativas de la juventud y para apoyar la idea de que los temas comunitarios son los que los unifican y dignifican. De mi parte, yo ratifico el compromiso de seguir trabajando en muchos temas pendientes. Estamos trabajando con mucha fuerza en el tema de la preparación de las vías para asfaltar en el sector de Piñagrande, en el centro de Piñes. Y con toda seguridad, ya en los próximos días habrá mucha maquinaria por aquí para preparar estas vías, desde la Inmaculada, arreglando lo que está dañado, pasando por San Roquito hasta San Jacinto, conforme es nuestro compromiso. De igual manera, en el tema del agua potable, ya hemos dispuesto que sea un estudio previo y vamos a contratar ahora mismo los estudios para poder, luego de eso, ejecutar la obra. Por lo tanto, el trabajo que ya hemos hecho para el resto de la ciudad, acabamos de invertir casi un millón de dólares en mejorar nuestra planta de agua potable, lamentablemente por la cota, por el nivel de altitud, no sirve esa planta para estos sectores. Y la única forma seria y responsable de dar una respuesta es hacer los estudios. Entonces, eso nos comprometemos a entregarlo a nosotros en esta administración y buscar el financiamiento. Sobre el tema del festival, todo el apoyo que podamos brindar es porque esto no es un tema de ustedes. Ustedes nos representan, pero esto es un tema muy importante para nosotros, para el pueblo, para toda la comunidad de Piñes. Entonces, queremos que eso les salga de la mejor manera y todo el apoyo que podamos brindar siempre hemos estado y ahora más que nunca estamos a la bordo.